Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles. Me acompaña la doctora Marlene Enríquez. Ella es la directora del Centro de Salud de El Manchén y este día están desarrollando una importante actividad en la colonia Canaán de Tegucigalpa. El día de, doctora, gusto saludarle. Coméntenos de esta importante actividad que hoy desarrollan. Bueno, esta es una actividad específicamente para hacer una destrucción de lo que es el zancudo en la etapa adulto, que es la fumigación. Es la etapa final de un operativo para eliminar el zancudo de la Edesa Egipti. Previo a esta actividad se había hecho con apoyo de la Fundación Terra operativos limpieza y destrucción de criaderos en cada una de las casas. Entonces, después de esto, nosotros nos dedicamos a hacer la fumigación. Está apoyándonos COPECO, está apoyándonos la Policía Nacional, está apoyándonos Fundación Terra, CEDIS a través de las guías de familia. Doctora, es importante mencionar cuántas son las viviendas que van a ser fumigadas en este sector. Aproximada 1.700 viviendas, ¿verdad? Se pretenden terminar el día de hoy para que tengan mejores estilos y condiciones de vida. Aquí se están desarrollando actividades, aparte de este monitoreo, en cuanto a esta enfermedad, ¿ha habido baja debido a todas estas actividades? Sí, ha habido un leve descenso, ¿verdad? Sin embargo, la alerta, ¿verdad? No la podemos dejar de menos. Tenemos que continuar con las actividades de prevención y control del zancudo aedes aegypti. Es por ello que hay que brindarle estas recomendaciones a la población, doctora. Así es. Les hacemos un llamado a que, en vista de que estamos en espera de lluvias, ¿verdad? Mantengan siempre el control larvario, o sea, el control en las aguas que tienen almacenadas, ¿verdad? Siempre en la revisión de canales, revisión de cunetas, revisión de aguas estancadas y aguas dentro de las viviendas. Gracias, doctora Marlene Enríquez, la encargada de hablarnos de esta importante actividad que se desarrolla hoy en la Colonia Cana. Junto a Alejandro Dirías, nuestro contacto, regresamos a Estudios Principales.